Bienvenidos a Mr. Tommy El día de hoy vamos a estar jugando a Snowman Simulator Es un simulador del que tienes que hacer tu propio muñeco de nieve Vamos a verlo aquí Bueno R Oh ¿Tiene para volar? Sí ¿Y con esto para nieve? Algo muñeco a nieve Esta es mi sola ¿Qué? Está muy alta El punto ¿Es que se puede subir? ¿Es que se puede subir? Dez el bon Dez el bon Dez el bon Dez el bon Dez el ¿Y cómo hago la mochila más grande? A De nivel a tu mascota Sube de nivel a tu mascota con oro ¿Es que no es que te coño oro? ¿Qué? ¿Es que no tengo cifras? Uy, se me ha envolvido una R Y aquí ¿Dónde está? Acá hay un regalo R No, A ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Aquí? Acá hay un bastón Hay dos aquí Trineos Uy, pero vale mucho Voy a gastar todo eso En un trineo Bueno, lo compro Oh 55.000 de hierro Y ahora sí tengo Un trineo Otra Oh 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 What? Miren Miren Era Súper alta De esa torta Miren ¿Esta Es la mía? No Miren Esta ¿Esto es el mío? Sí Tengo un lanza Lo maté Lo maté Tenía bastones Tienes Miren 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 De una Miren Muiren Miren Miren ¿Este? Parece que tiene más ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Me morí! Bueno, a recoger nivel Parece que ya se me llenó Y A completar el monico ¡Suelto! Espera, no sé ¡No se ha terminado! Pero, ¿cómo mejor mi mochila? Entonces Uy, el bastón escondido ¿Pero no puedo pasar? ¿No puedo pasar? A ver No Entonces, ¿por qué esconden un bastón ahí? No se sabe No se sabe Estos bastones me dio Me dio más oro No se sabe ¿Aquí? Y como mejoro la mochila ¿Aquí? No Ah, espera, espera, espera Acá no Acá Paso de juego Concibe más oro Concibe más plata Impulso No ¿Esto qué es? No Acá Miren este Voy a activar el trineo ¿Qué? ¿Qué tan alto llega? ¿Qué? 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 Se había caído Para arriba, para arriba No, 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 no No, no, no Oh, oh, oh Se le acabó el combustible Vamos con este Vamos con este No, parece que es un huevo Me mató de una ¿Qué tan fácil? Esto parece que lo puedo matar Dale, dale, dale Oh, no, 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 no Se me está descargando ¿Cuánto le queda? Cinco minutos Bueno, acá me voy a despedir Espero que les haya gustado Porque se me está acabando la batería del computador Si les ha gustado No olviden dar su like Y suscribirse Adiós